¿Cuál es la preocupación de las prestaciones que recibimos cada 1 de enero? Al funcionamiento de los consejos de salarios y a los resultados que los distintos gremios del país logran en cada una de esas instancias. O sea que si aumentan a los trabajadores de la intendencia, eso influye en el aumento a los jubilados o pensionistas. Lo mismo que fuere a la construcción o a los metalúrgicos o a los trabajadores rurales o al sector que fuere. Y este tema hoy tiene una enorme incertidumbre en función de que la crisis que sobrevenimos en función de la pandemia no solamente es de carácter sanitario muy preocupante, sobre todo para nuestro sector que es el más vulnerable, sino que además hay una crisis económica productiva que afecta a todas las ramas de la economía nacional. Y esto naturalmente tiene que ver con los aumentos que se van logrando hasta hoy. Y nosotros a julio queremos decirle a jubilados y pensionistas que la inflación está un poco por encima de lo que es el índice medio de salario. Hoy los aumentos a los jubilados estarían en el 6.78%. Y estamos en julio, pero los compañeros saben, nosotros les reafirmamos, que de julio a diciembre los movimientos que pueden tener esta cifra de 6.78% son mínimos. Porque en realidad los consejos de salarios ya todos se han reunido. Y la inflación que hoy está en 7.37% va a continuar aumentando, por lo que la perspectiva sobre el fin de año, que es cuando se producen los aumentos, y va a ser que vamos a perder el poder adquisitivo. Y esto tenemos que irlo viendo, analizando y discutiendo a los efectos de buscar caminos que puedan permitirnos no perder ese poder adquisitivo que habíamos logrado recuperar y que nos da una calidad de vida que todavía estamos distantes de conseguir lo que una mujer, un hombre que trabaja 30 años a veces más, tiene derecho para vivir con dignidad. Amaro, en este caso, bueno, se ha logrado un acuerdo entre los gremios y el gobierno por este tema de la pandemia, como que va a estar más o menos congelados los aumentos, ¿no? Este, esto va a repercutir entonces en los aumentos que puedan venir para los pasivos a partir del año que viene. Sin la más mínima duda, va a repercutir, y esto tienen que tenerlo claro todos los jubilados y todos los pensionistas. Van a repercutir, nos van a afectar, y la inflación va a estar por lo menos dos puntos por encima del aumento. Y la perspectiva para el 2021 va a ser incluso con más dificultades que la actual. Hay que manejar una serie de números que a veces se hacen difíciles de comunicar, pero para verlo más breve en el planteamiento, está planteado para el próximo año que el primero de enero va a haber un 3% de aumento general. Y en aquellos casos de los trabajadores que ganan al menos del mínimo, el aumento va a ser del 4%. Esto va a tener un ajuste en julio, de acuerdo a la inflación, o sea, al IPC, que puede llegar a julio, supongamos a 8%, pero a esos 8% hay que descontarle los 3% que ya nos dieron en enero, que quedamos en 5%, pero además habrá que ver el comportamiento del Producto Bruto Interno, que si no tiene recuperación y tiene pérdida, van a la baja, esos puntos también se descontarían del aumento, que sería un aumento mínimo en función de que la inflación va a tener puntos altos. Entonces, la perspectiva es difícil, tenemos que tener conocimiento pleno de que estas cuestiones van a ocurrir, y entre todos, insisto, encontrar junto a las asociaciones de jubilados, junto a la UNASPU, la Organización Nacional, nuestro equipo acá en el directorio del BPS, caminos que puedan mejorar una situación que alumbra como muy difícil en estos próximos meses y sobre todo el próximo año. Muy bien, gracias por ahora y estaremos encontrando en otra próxima charla, como siempre, Amaro. Con muchísimo gusto, aquí estamos con el compañero Ariel Ferrari, y trabajando fuerte por los jubilados y pensionistas. Un abrazo, que pase bien.